Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que estrofo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. ¡Suscríbete al canal!